Muy buenas amigos pescadores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con mi compi José, estamos ya en diciembre, tenemos la temperatura del agua fría y vamos a echar una jornada multi especies. Hoy vamos a lo que pique, las vas, lucio, lucioperca, lo que pique, cualquier cosa nos vale. Vamos a ver qué tal, vamos a echar una buena jornada, tenemos un poquito de aire, tenemos nublado, da algo de lluvia, ideal, vamos a pasar un buen día, vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La pesca muy entretenida porque ya te digo que es cada vez que baja pues tiene casi una picada como aquel que dice sabes ahí está con el black minum en color amarillo hecha atrás es cada vez que baja hay una picadita la pesca en vertical de esta especie es súper entretenida porque es que la picada es súper fuerte bueno de hecho lo habréis visto alguna alguna picada que era un golpe muy seco y es muy fácil de clavarlas estoy usando una caña heavy de siete pies y un carrete ratio 7 con fluorocarbono de 0 30 hay mucha gente que usa trenzado así que es verdad que con trenzado pescando en esta profundidad pues clava mucho mejor pero a mí me gusta usar con fluorocarbono gordo así que cada uno pues bueno pues pesca como como a él le gusta y a mí me gusta este tipo de hilo para pescar es un fcx de la sari y me funciona muy bien 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 habéis visto un doble de ahora mismo está jose pescando las lances y la verdad que nos estamos pasando increíble con la sucia perca bueno acabamos de hacer dos dobletes seguidos nos estamos pasando como los niños ahí está impresionante ah mamón y está ahí está Pues mira, voy a explicar lo que va a pasar ahora mismo Estamos detrás de un Lucio Yo le he bajado el Blasmino Pero en vez de picarme el Lucio Me ha pegado una Lucio perca Y a José le ha seguido la ondulante, la Alfa Se la ha seguido hasta arriba, hasta arriba Lo hemos visto en el Ice Scope Y iba justo, justo, justo Pegado a la Alfa Así que nada, vamos a ver si sacamos un Luciano Además que parecía bueno, eh Vamos a ver si sacamos una Lucio perca Sí, vamos a ver si sacamos una Lucio perca Otra Parece mejor Cojo esa cadera Lucio Esto es mejor, eh Es que yo cuando te he visto clavar Sí, un Luciaco Muy bueno Aquí tenemos al colegui José Que ha sacado un Luciaco Luciaco Del amigo José Sin bajo ni nada, eh Lo ha sacado con un Blasmino en recogida continua Vamos Vamos a soltarlo Con este tipo de pesca que estamos haciendo Una pesca muy lenta Es muy atractiva para los depredadores Y bueno, pues ahí está un buen Luciete que hemos sacado Vamos a seguir A ver si sacamos algún otro un poquito más grande Bueno chicos, pues se acabó el día Hemos echado una gran jornada Hemos estado pescando en vertical Y al lance con los Blasmino casi la totalidad del día Hemos sacado muchísimas Lucio perca Hemos sacado un buen Luciaco Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, dadle a like Suscríbete al canal Y activa la campanita para todas las notificaciones Así que chicos, como ya sabéis Nos vemos en próximos vídeos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!